¡Claro! 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 ¡Claro, papi! ¡Claro, churro! Alejandro, vos estás loco. Yo creo que... No, sí se puede. Es que esa persona, yo creo, que hace con un espejo de frente para ver por qué lado viene de atrás. ¿Cómo vas a prever? Mira, mira, mira. ¿Cómo viene de atrás? Vos estás sentada, entonces Chichi te tiene que indicar derecha, izquierda, derecha. Mientras que esto va girando. Lo peor es que esto tiene un filo acá. Yo no confío en este que va a decir derecha cuando vea a la izquierda para que vea. ¿Sabes qué? En este juego está autorizado y fiscalizado por la AS, o sea, Alejandro Cerrate. Entonces está todo bien. Entonces no vas a ser el primero. No, pues yo ya lo practiqué. Yo ya lo practiqué. ¿Qué es el primero? ¿Dónde está Mario? Mira, ya pues Mario, vení. Pero esto... ¿Esto está chequeado, Alejandro? Claro, está todo fría. Yo no puedo, Alejandro. Soy el futuro de la televisión boliviana, Alejandro, que lo hagan mis colegas. Vení, vení, vení. Pero tú seas el primero. ¿Tú has dado la idea? No, pero es que yo estoy enseñándole, pues. Ustedes hacen y después yo, pues. Enseñándonos haciendo la parte difícil. Ya, mira, mira. Es súper fácil. Es difícil. Lo tirado y va girando, digamos. Oye, míralo. ¿Ves? Ahí es súper fácil, ¿ves? Todo está fiscalizado. Vamos, vamos, Chichi. Yo sé que tiene buenos reflejos. Hoy día, vale. Ya. Hoy no le va a llegar, pues. ¿Quién le va a indicar? Es cumpleaños de mi hijo. Tengo que recibir a los familiares, los poquitos que todos. Le va a llegar morete a su hijo. No tenemos máscara protectora. No va a pasar nada. Igual un moretito, después te lo maquillas, digamos. Ya, vamos. ¿Quién va a indicar? ¿Quién va a indicarle? Yo me pongo nerviosa. Yo prefiero me indicar. Yo soy pésimo indicando. Ay, chichi, lo que te tocó. Pero, ¿y qué hago? Espera, espera, Alex. Chichi, un momento. Cuando yo ir a la derecha, va a ser... La derecha, pues. Va a ser tú derecha. ¿Ya, chichi? Ya. Qué nervios. Ya, yo te voy a decir derecha. Está muy bajo. Te sentí va a llegar acá. No, pero lo va a distraer a chichi. No, no lo distraigas, por favor. Necesitamos para mañana chichi igual al programa. Vamos. Uno, dos, tres. Tres. Izquierda, izquierda. Chichi, izquierda. Eso. Izquierda. Dale, ya. Móvete. Móvete donde sea, porque igual... Estuvo bien, estuvo bien. No es nada complicado. Mira. Eso. ¿Quién, quién? Vamos a creer. No, yo voy a un marido te indicar, por favor. Por favor, joven. Cumplanete mi hijo. Hay que darme una vuelta. Yo te voy a indicar. No confías en mí, Mario. Ahí. Sí, está bien. Una vueltita ahí. Cumplanete mi hijo, joven. Ya vamos a andar. Ya. Pero más allá para Alejandro. Ya más arriba, ¿crees? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? Te voy a decir más allá. Mario, no te preocupes, mira. Tienes la marca y tenés el gorro para protegerte. Ya, ya, ya. No cubres nada de esto. Chavo, esquiva, ya. Vamos, Alejandro. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Derecha, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Casi, casi. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Solo están girando. Derecha, izquierda, derecha. Estamos muy seguros. Al canchero. No se toca, Alejandro. No se toca. Difícil. Vamos, Gris. Pero y Alejandro no hace. Yo fui el primero en hacerlo. Ah, sí, verdad. Vamos, Gris. Que la suerte te acompañe. ¿Saben qué? Solo quiero decir algo. Ya. Solo quiero dejar para que valore mi esfuerzo. Yo no tengo reflejos. O sea, desde niña. Yo les he contado esto, que viene la pelota. Hagamos una cosa. No tengo reflejos. Yo le jalo un brazo y voy a dejar el otro. No sería como esto va a ir en dirección recta. Mi miedo es que venga recto y yo me dé directamente. No, pero yo te digo. Zaz, zaz. Ya, zaz. No, pues tenés que decir derecha, izquierda. ¿Cómo puedes? Zaz, por ahí va. Solo quiero dejar claro que yo no tengo reflejos. La cosa es que no te empujamos. Oye, ¿por qué le haces así, pues, chiquito? No sé. Tampoco, tampoco. Vamos, Lili. No vas, no vas, chico. Ya vamos, vamos. Es que voy a hacer sola. Ya, sola voy a hacer. Vamos, Gris. A la cuenta de tres, dos, uno. Entonces lo coge en el mismo. Vamos. Vamos. Eso. Eh, eh, eh. Eso. Ay, pasó, Japón. Derecha. Ay. No, 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 no. No, señor. Vamos, vamos. Ya. Muy bien. Y hacete bolita, hacete bolita. Bolita, bien. Ya llegamos, Cris. Eso, bien, 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 bien. Ven. Ven, que pudiste. Pero viste que hasta lo último no sé qué hacer. Aquí ya lo tenía. Mira, está río, está río. La pobre gris. Está bien. Estoy nerviosa. Ay, bien, 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 chicos. Superamos. ы... Yo creo yo. Tran pero...